Troya Ok, pues continuamos Bueno, podemos hablar de esto que se llama hace un año Para por ahí, dándale Madriga, aguanto por después de así, compadre Esto es otra cosa, con mucho gusto Úsete, güey, compadre, y bueno Hasta mañana es así Hacia el año que yo tuve, braille, y yo Hacia el año que te guste en este día Recordando que en tus brazos me doblé Y yo inocente, muy durmiado Me entregué mi corazón Este tiempo tan feliz no volverá Mi cariño, compadre, y con canciones Y ha dejado Con los reyes de decepción Y llego a tan gratas Como parás Porque así Se va a borrar El recuerdo de tu amor Quiero luchar Si quisieran Si quisieran Por allá Mi sentimiento Si quisieran Si quisieran Por allá Mi sentimiento Con los reyes de tu amor Entonces Me la tercera hoy se cobran los hombres que te quieran serás tan tarde no habrá nadie que te acuerde de tu amor que te acuerde de tu amor